Para todos vosotros, porque os amamos de verdad, mano al aire todo el que esté enamorado, chiqui, díselo ahí. Yo, yo, desde el corazón del alma, para todos. Manos al aire, por favor, este es el tema que sale ahí del corazón, quiero que todos lo sintáis bien. Es lo que dice, díselo. Hace ya tiempo que aprendí a no perderme nada, y de nada conseguí, ahora me pierdan tu mirada. No hay una razón, todas me valen, tan solo un corazón con una llave, dame un beso y ahí no sale. Solamente tú haces que yo pueda tocar el cielo, llámalo te quiero y te lo llamo, ser sincero. Es que solamente hay una que me hace sentir así, y cada dos veces en este cuarto pienso en ti. Ese es un hombre sur, que esperaba tanto tiempo para ser el tipo, se para no hay prisa. Mirándote a los ojos con la brisa, que me avisa y a la alegría, ufa de tu sonrisa. Mi vida la compongo en cada frase, pues sé que alguna vez escribiendo, y quiero que esto nunca pase. Ya se ven las estrellas en un manto, las veo en el reflejo de tus ojos, que por eso brillan tanto. Es el canto que confirma porque pienso en ti, y ahora no es mi mano, yo no escribo el corazón, la mora es sola. Tu boca, la mía, mi noces en un día, y es que hoy quiero ser libre solamente con poesía. Cada vez que miro al cielo no me quejo, pues paso de ir allí, si tengo que morir contigo. Aquí de viejo, si está lejos el camino, cierran los ojos y avanza, digo allí donde la vista ya no alcanza. Simplemente escucha el corazón y deja el pensamiento, deja atrás toda experiencia, deja que lo lleve el viento. Cada noche miro al cielo y te busco en las estrellas, pienso en tu sonrisa y a la ventura. Simplemente escucha el corazón y deja el pensamiento, deja atrás toda experiencia, deja que lo lleve el viento. Cada noche miro al cielo y te busco en las estrellas, pienso en tu sonrisa y a la ventura. Y en tu sonrisa y a la ventura, pienso en tu sonrisa y a la ventura. Busqué mi corazón y mi cerebro, dijo tiempo al tiempo. Piendo el aliento y tiemblo siempre que acerco tu boca, tengo asumido que sin ti solo hablo de verdad. Dice que no sepas y decirlo en cada nota, he perdido por tu cuerpo en sitios que te vuelven loca. Escribir esta carta con tinta que brota y un corazón que a tu lado ya nunca se aboca. Dice mirada que ahora necesitará suerte, en un segundo más contigo vencería la muerte. El sueño compete, despierto y te tengo a mi lado, y no sé si es por suerte o por destino, pero me ha encantado. Nacido un crédulo sentado en esta cama, aún está dormida y las sábanas son su pijama. Pasan las horas y la luna se vuela por la ventana. Buenos días cariño, poco a poco van cayendo las hojas del calendario. Van llegando esos versos y caricias a día y no me importa lo que piense o lo que diga la gente, solo tienen que admitirlo a nuestra historia diferente. Soy un simple aventurero que se pierde por su gelo, un marino de agua dulce que en tus labios encuentra con suelo, una bota de lluvia que va de tus ojos al suelo, un poeta sin valor para decirte quiero. Simplemente escucha el corazón y deja el pensamiento, deja atrás toda experiencia, deja que lo lleve el viento. Cada noche viro al cielo y te busco en las estrellas, pienso en tu sonrisa y ya no hay dudas, tú eres ella. Simplemente escucha el corazón y deja el pensamiento, deja atrás toda experiencia, deja que lo lleve el viento. Cada noche viro al cielo y te busco en las estrellas, pienso en tu sonrisa y ya no hay dudas, tú eres ella. Y ahora, antes de empezar, un sexy regalo especial para todos. Que la pille el que quiera, el que pueda, Blake, tuya, Sikis, ¿a quién es? ¡Para la gente del fondo!